Es que esto no se piensa cuando se piensa en la historia del cristianismo o de cualquier religión, hablamos de cristianismo. La historia está preñada de la presencia de Dios. Dios está en la historia y en los tiempos. Por tanto, jamás se puede invocar la historia como una nostalgia de pasado. Por esto Cristo decía, cuando uno labra y mira para atrás, cuando uno labora la tierra, ara la tierra y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios, porque el reino de Dios es siempre futuro. Caminamos al reino de Dios. Caminamos. Lo que tú al caminar dices, oye, hace tres o cuatro años yo estuve debajo de un pino junto a un lago. Ah, no voy para atrás. Ya no caminas. Ahora caminas para atrás. Por bonito que fuera el lago y el pino, que tú echas de menos. Ya vuelves para atrás. Hay cosas muy buenas que hemos dejado para atrás. La infancia, la adolescencia, la juventud, los sentimientos del corazón en plena juventud, los hemos dejado atrás. Pero hemos caminado desde allá. Y somos otros mejores, supuestamente, que cuando teníamos siete años. Así que, primero, la palabra historia es sagrada. Dios se revela en ella. Los que niegan la historia, niegan la revelación de Dios a través de los tiempos. O sea, dicen de otra forma teológica, la historia es una maldición de Dios. O de otra forma todavía, como Dios no tiene historia, la historia es un grano que le ha salido a Dios y lo mejor es amputarlo. Y por eso se sitúan en situaciones extra históricas o de atrás de la historia. No, la historia no es un grano de Dios. La historia es Dios que se manifiesta. Cuando Dios se manifestó, se hizo hombre. Y hombre significa un ser animal e inteligente, se supone, metido en el tiempo. Cristo se metió en el tiempo y fue hijo de la historia. Hay unas datas, unas fechas de su aparición y de su desaparición. Y unos momentos de su vida cruciales. Pérdida en Jerusalén, por ejemplo. Encuentro con los pariseos. Condenación de Pilato, que es muy histórica, etcétera, etcétera. Historia. Y además, ¿una historia de qué? Claro. Bueno, los graciosos que miran las cosas, pues desde la desgracia, suelen decir, la historia del hombre es la historia de la idiotez. Si tú de toda la historia no ves más que los idiotas, la historia humana es la historia de una idiotez, evidentemente. Claro. Tienes derecho a mirar las cosas con un ojo o con un medio ojo, evidentemente. No es la historia de la idiotez. Aquí podríamos decir, muy bien, la historia del cristianismo es una historia, es un recorrido del tiempo, pero desgraciada historia. No, es una historia de lo nuevo. Cuidado. Una historia de lo nuevo. No de lo viejo. Con lo cual ya estoy diciendo algo. Hay de esta gente que está invocando Trento. Además, lo curioso es que tiene la memoria corta. Porque Trento es un conciliete. ¿Por qué no invocan los cinco concilios griegos? Que son densísimos. Por ejemplo, Nicea, 325. Por ejemplo, I de Constantinopla, 381. Presidido por un papa casi español, San Damaso. Por ejemplo, Éfeso, 431. Por ejemplo, Calcedonia, el más monumental, 451. O por ejemplo, el quinto, 553, tiempos de Justiniano, que es el quino y sexto. ¿Por qué no invocan estos cinco concilios, de los cuales todavía está llena toda la teología? Porque tenemos la memoria corta, Trento. Y paramos ahí. Son 400 años. Navega más atrás. Puestos a viajar para atrás. Pon velas al revés. Viento de poniente. Verás tú que te lleven a Nicea. Y ahí te encontrarás bien. El gran Constantino, que tiene muy mala prensa, no sé por qué. Envidia, seguramente. El gran Constantino, el gran San Silvestre. Unos padres capadocios, cuya cabeza pensaba como siete elefantes juntos. Esto es el concilio de Nicea. Y no estos concilietes de última hora que Occidente nos hemos inventado. Vaticano II, que es enano. Vaticano I, más enano. Trento, pues estudiante de enano. Los concilios fuertes son los cinco primeros. Vayamos para atrás. Y puestos a ir para atrás. Porque no hacemos una cosa. Decimos, ¿qué concilios? La fuente. Yo me voy a Cristo cuando no había concilios. Y me barro todos los concilios. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? No pensamos suficientemente. Así que, si queremos conocer el cristianismo, lo que hay dentro, como esta lección de hoy. Si queremos saber lo que hay que decir hoy. No queda más remedio que abrirnos y dejar correr tiempo y soltar palabras hechas a lo largo de los tiempos. Historia. No una historia de desgracias o de idioteces, sino historia de cómo se logra lo nuevo. Un esfuerzo por lograr lo nuevo. Lo que pasa es que el esfuerzo no es rectilíneo. Los que se embarcan en esta línea no la encuentran. Esta línea es imaginaria. La realidad es esta. Una histórica va diciendo, sí, pero no piensen los dos concilios que he citado. Éfeso. Cristo es una sola persona. Muy bien. Pero veinte años después, Calcedonia. Pero dos naturalezas. Sí, uno. Pero no uno. Dos. Porque las cosas no se pueden decir de golpe. Se han de decir, desdecir, redecir. Y tienes tesis, antítesis y síntesis. Y se logra una línea de titubeo que va por el centro de las dos. Y empezamos, pues, con el primer capítulo. Toda aparición del hombre en la historia. O toda doctrina histórica. O toda sociedad histórica. Esto es igual. Ya no nos interesa ahora hablar de la iglesia como sociedad. Ya lo conocemos. Todo. Una vez que aparece en la historia, está sometida a una operación de desgaste. Esto es fundamental. Todo. Lo mejor es no nacer. Si no naces, no te gastas. Pero como nazcas, la cuna es un camino a la sepultura. Empiezas a morir ya, o no. ¿Cuándo hemos empezado a morir? Cuando nacimos, o cuando fuimos concebidos, es igual. Cuando sacaste la cabecita del no ser al ser, y dijiste, aquí estoy yo. Te digan, pues ya empiezas a envejecer. Ya empezó a decir tu madre, ya tengo un niño desde hace un día. Un día menos que tú tienes. Hablan de ti ahora. Ya tengo un niño de 14 años. 14 años que ya no tienes. Ya te estás muriendo. Esto es inevitable. Ya lo vieron los primitivos. La mitología tiene palabras hermosísimas para esta realidad. La realidad que está larvada, que está debajo del agua, ahí se mantiene. Puede esperar siglos y siglos, como la primera vida, como el alga azul primitiva ahí abajo. Millones de años hasta que al final llegue a eclosionar en otras vidas, peces, animales, etc. Pero apenas este alga saca la cabeza y dice, ahora aparecerá el animal. Ya está frito. El animal empieza a envejecer. Empieza la vida de la decadencia. Aun cuando el animal crezca, una vida de crecencia, esta crecencia es una crecencia hacia la decadencia. Muy bien. Toda situación humana, toda que emerge en el tiempo, que saca la clavecita sobre las aguas del tiempo, tiende a una degradación. Y degradar está muy bien dicho porque gradi en latín y grada es un peldaño y degradar es bajar el peldaño. Eso es una degradación. En la historia de una bajada. Ya desde que fuimos concebidos empezamos a bajar el camino. Una bajada. Vamos a la iglesia. Si Cristo no hubiese fundado la iglesia, la iglesia no hubiese envejecido. Claro, natural, oye. ¿Cómo envejece una cosa que no existe? Claro. Pero una vez que la fundó, ya está. Ya envejece. Por tanto, la iglesia está sometida, como toda cosa humana, a un proceso de degradación. Esto es fundamental. Digamos que si Cristo colocó la iglesia aquí, pues apenas la colocó en el principio y la iglesia empezó este camino. Claro, y tú dices, bueno, pero cuando llegó al no empezó al sí. Sí, sí, sí. Pero el sí es una degradación del no, ¿eh? Cuidado. O lo que quieras. El sí es un no agradando. At gradi significa subiendo. El sí es un no agradando y el no es un sí degradando. Es igual. Es el sí que se degrada hacia el no y el no que se degrada hacia el sí. Si al no le gusta estar abajo, se degrada al empezar a subir. Estamos siempre en lo mismo. Así que una historia de degradación. No se puede olvidar. Cualquier situación, no la iglesia en sí ya, sino cualquier situación de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia judeo-cristiana, la iglesia heleno-cristiana, el apóstol San Pedro, la iglesia de Roma, la predicación de Roma, la institución romana en tiempos de Constantino. Todos estos son detalles de la iglesia que, una vez aparecidos, empiezan a degradarse. Tienden a decaer, a bajar. Con la degradación va una... un esfuerzo de la degradación es una ley del tiempo, una ley natural. Todo lo nacido se degrada, todo, a largo o corto plazo es igual, se degrada. Pero las cosas que saben que se degradan, por ejemplo, las humanas, la historia, la sociedad, la iglesia en este caso, y el hombre, tienen una resistencia a degradarse. ¿Y cuál es la resistencia que las cosas que se degradan oponen a la degradación? La esclerosis. Claro. Cuando el hombre envejece, ¿qué es lo que hace que el hombre se defienda de alguna manera? Pues el fortificar, el endurecer, el momificar o el fosilizar sus estructuras, incluso a veces las cerebrales. Que la esclerosis puede ser cerebral y es delicada. También hay una esclerosis ósea, etcétera, etcétera. La esclerosis es una forma de defensa de las instituciones que se sienten envejecer. Esto quiere decir que cuanto más se degrada una situación, en este caso la iglesia, más se defenderá con una actitud muy humana y muy del tiempo que se llama la esclerosis. Por tanto, una situación, cuanto más vieja es, más esclerótica se vuelve. Y al revés, ahora para juicio de nosotros. Cuanto más una institución acude a la esclerosis, un síntoma de esclerosis es la vuelta a lo viejo, evocar el pasado. Cuanto más una institución evoca el pasado, o se momifica, o se esclerotiza, más significa que la situación está degradándose. Por esto, todos aquellos que invocan el pasado están en el extremo de una degradación. Casi nada. Casi nada. Ya lo decía Horacio, y no era cristiano, o a lo mejor lo era. ¿Se acuerdan de la carta a Pisones? Laudator temporis acti se puero. Cuando uno empieza a hablar del tiempo pasado, de cuando era niño, este ha pasado los 60 años siempre. Cuando yo era niño, este tiene 60 años como mínimo. A lo mejor tiene 90, claro. Típico. Bueno, pues aquí estamos. Cuando situaciones como la iglesia actual, y sobre todo como ciertos sectores de la iglesia actual, se cierran y se esclerotizan, es que hay que insistir en, es que el concilio de Trento dijo, es que santo Tomás dijo, es que no hay un dogma que prohíbe que, es que no se dijo, esto son invocaciones escleróticas, lo cual quiere decir que el que habla, o la institución que habla, está en degradación final. Final. El cristiano siempre mira al futuro y hacia lo nuevo. Todo lo contrario de la esclerosis. Qué hermosa lección. El cristiano, por tanto, no mira para atrás esclerosis, sino para adelante lo nuevo. Por esto Cristo decía, el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios, porque el reino de Dios es siempre futuro. Lograremos vencer esta situación. Todos los débiles, los degradados, se refugian en el pasado. Lo que es el pasado es la cabaña de los débiles. Y llamamos débiles con ello a bastantes millones de cristianos. Y desde luego a ciertas posturas personales de cada uno, en las cuales somos débiles. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Esto lo dejamos ahí porque nos esperan cosas mejores. Recordemos, pues, que esto es inevitable, y Cristo lo aceptó en la iglesia. Toda situación humana o institución apenas nacida empieza a caminar hacia la sepultura. La cuna es la sepultura, decía Calderón. O decía Platón, Soma y Sema. De forma que cualquier situación se va degradándose de sí. Hay una reacción interior y es que cuanto más una situación siente que se degrada, más se apuntala. Notar bien que apuntular son árboles muertos, dos puntales. Se apuntala con situaciones escleróticas fósiles que aguanten su decadencia. Por eso la invocación del pasado es siempre fruto y síntoma de una decadencia. Cuando uno habla de cuando era niño, es que está viejo. Segundo punto. En la iglesia hay dos realidades, jerarquía y carisma. En esta nos vamos a entretener, veremos cómo están escalonadas, verán cómo estas dos están ahora por debajo de cada una de estas, asomándose, no se pueden identificar. Evidentemente que la esclerosis no es la jerarquía y la degradación no es el carisma, evidentemente que no. Pero por ahí se andan y hay que cruzarlos y tejer con ellos, a veces incluso cruzándolos en sentido contrario, pero sí que funciona.